Yo niego que yo nube tras de tus pasos, pero nunca fuiste una obsesión Así como lo sueles platicar, un amigo me contó Te juro que no sentí coraje, es más, hasta risa me causó Solo nos vimos unas veces, pero nada se concretó Te juro que no fue nada de lo que piensas Tu salido nunca fue, no lo es ni será Por mi parte encontré, alguien que me ama Y no contigo, no me esperaba nada Te juro que no sentí coraje, es más, hasta risa me causó Solo nos vimos unas veces, pero nada se concretó Te juro que no fue nada de lo que piensas Lo salido nunca fue, ni lo es ni será Por mi parte encontré, alguien que me ama Y no contigo, no me esperaba nada Te juro que no fue nada de lo que piensas Te juro que no fue nada de lo que piensas No me esperaba nada No me esperaba nada Te juro que no fue nada de lo que piensas No me esperaba nada de lo que piensas Cúmplica